Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. El próximo sábado, a partir de las 9 de la mañana, en el predio del Club Atlético Rosario Central, en la ciudad de Arroyo Seco, ex predio del Real, se va a completar la final 2019 del Campeonato de la Liga de Fútbol Regional del Sud, que oportunamente fuera suspendida por incidentes en la cancha de Riberas del Paraná, cuando restaban jugar 9 o 10 minutos del período suplementario. 9 de la mañana, predio de Rosario Central, en Arroyo Seco, el próximo sábado, se completan los minutos que faltan, el partido estaba 0 a 0, de haber empate, de continuar la igualdad, habrá definición por penales, y allí se sabrá si Riberas o Talleres, Talleres o Riberas, se quedan con el Campeonato Clausura de la Liga de Fútbol Regional del Sud, temporada 2019. Hablando de fútbol, una muy buena noticia, porque vuelve el Cosmos, el histórico Cosmos, que durante muchos años participó en el fútbol de la Liga Regional del Sud, donde se formaron muchísimos jugadores que justamente de allí partieron a distintos clubes de la región y también del fútbol profesional. El Cosmos vuelve. Comenzaron las prácticas oficialmente en el día de ayer, por ahora, en el Camping Los Pinos, hasta que el Cosmos pueda conseguir predio propio. Lo importante es que se dio el puntapié inicial, a cargo de esta vuelta del Cosmos al fútbol, está Maxi Castillo con su grupo de trabajo, allí estuvimos en el Camping Los Pinos, de esta manera, y por la vuelta del Cosmos, dialogamos con Maxi Castillo. La verdad que es un proyecto que, si bien no se nos está haciendo por ahí tan fácil como pensábamos, pero bueno, la energía y las ganas, y el ver que por ahí cuando vienen los chicos, esas sonrisas que se sacan, nos ayudan muchísimo para seguir adelante. Maxi, ¿cómo nace la idea de que vuelva el Cosmos y que tengas puesta la camiseta, la verde del Cosmos? Mira, la idea nace nosotros con un grupo de amigos, con Mauro Palacio, quien lo afrontó conmigo al proyecto. Estamos jugando, jugamos hace seis años el torneo de las estrellas, con el nombre del Cosmos, y este año, cuando iniciamos, nosotros veníamos trabajando en 2018 en otro equipo, y a partir de ahí teníamos la idea de hacer algo propio, o sea, de poder trabajar bajo las mismas ideas que nosotros por ahí veníamos manejando, y le dije, esto fue en diciembre, noviembre, diciembre, le dije si se animaba a darme una mano para refundar el Cosmos, que él jugó, si bien yo jugué de chiquito, pero bueno, no jugué muchísimo tiempo, porque bueno, mayormente todo lo que es infantil lo hice en Rivera y juveniles, y él sí jugó en la 85, me parece, me dijo que me apoyaba, así que bueno, arrancamos de a poco, a lo primero, al ver que por ahí se complicaba, medio como que nos bajoneábamos, pero bueno, siempre tuvimos gente que nos apoyó, la familia, y bueno, a raíz de ahí hicimos una convocatoria para hacer, para las camisetas, para hacer el diseño y demás, y bueno, hicimos un entrenamiento, y bueno, ahí estamos acá nuevamente con lo que es infantiles, juveniles y reservas en primera. El puntamiento inicial ya se dio, Maxi, y vos lo decís, infantiles, los estamos viendo, en un ratito vamos a ver a los chicos grandes, a los de primera, ¿tuvo éxito esa convocatoria? Tuvo éxito, muchísimo, la verdad que en diciembre comenzamos con lo que es primera reserva, alrededor de 60, 70 jugadores, y bueno, conformamos el plantel con 40, que bueno, desde que se dieron las listas, hicimos un amistoso con Figuerense, para ver cómo estábamos, tuvimos un resultado satisfactorio, por un empate contra un equipo de nivel, que está jugando la Liga Regional del Sur, si bien se está rearmando, y bueno, después con los que hay inferiores también, los padres, el barrio, el mismo barrio, por ahí hemos tenido un mensaje de aliento, Joaquín, que fue uno de los fundadores también del club, nos dio su aliento, y bueno, fue uno también de las personas que está al pie de lo que vamos haciendo nosotros. Bien, el proyecto ya está en marcha, como bien vos lo decías, duro, difícil, pero, ¿cómo sigue todo esto? Los primeros pasos, en cuanto a competencia, ¿cuáles serían? Bueno, los primeros pasos, la idea es con los infantiles y juveniles, el infanto juvenil es participar de la Liga Litoral, a eso es lo que apuntamos, y con reserva primera lo que es la Liga La Campesina. Bien, algo fundamental, porque el cosmos desapareció, los terrenos, donde íbamos nosotros, a televisar los partidos, no está más, eso es fundamental para ustedes, hay que empezar a manguear, Maxi. Aprovechá. La verdad que no, antes de que salga el nombre, ya empezamos a manguear, así que, en eso, con Mauro vamos, coa a coa, y bueno, y hay muchísima gente que también, que se preocupa y nos habla, para dar una mano. Nosotros, bueno, antes de la fiesta, hablamos con el intendente, que muy amablemente, dijo que después de la acción, nos íbamos a juntar, si bien nosotros no hemos tenido tiempo, porque con todo esto que estamos corriendo, no hemos podido ir a hablar con él, pero bueno, él nos dijo que, a su alcance, nos iba a ayudar, si bien nosotros hacemos una apoyada, en el cual él voluntariamente nos dio una gran ayuda. Habla de la apoyada. La apoyada, nosotros lo que vamos a hacer es para recobar fondos, para lo que es materiales, hoy, bueno, se podrá ver, si bien estamos escasos, pero bueno, entre los profes y por ahí los chicos nos vamos dando una mano. La apoyada es para la compra de materiales, y para poder estar preparado, para cuando comience la liga electoral, para que nada, para los chicos que no tienen botín y esas cosas, poder tener algo, como para que si bien se lo vayan prestando, esa es la idea, recobar fondos para poder tener un fondo en la institución, lo vamos a hacer el domingo 26, aquellos que quieran comprar un pollo, o sea, hasta el mismo viernes tienen tiempo de hacer el encargue, que nosotros lo hacemos por las redes sociales, que es la página del Cosmo, mi Facebook es Maxi Castillo, o Mauro Javier Palacio, que es el de Mauro, así que el que quiera, está más que invitado a poder darnos una mano. Maxi, en este mientras tanto del resurgir del Cosmo, en esta refundación, hoy están acá en el Camping Los Pinos, hace la convocatoria, hace la invitación, porque seguramente, cuando empiece a sonar, que ya lo está haciendo el nombre del Cosmo, se va a ampliar y mucho la convocatoria, aquellos que de pronto no saben cómo encontrarte, nos van a encontrar Martí y Jueves, con lo que es inferiores acá siempre, Martí y Jueves, va a ser alrededor de las 6 y media, para arrancar a las 7 de la tarde, con los más chiquitos, y si no, con lo que es Primera y Reserva, alrededor de las 5 de la tarde, ya vamos a estar acá Martí y Jueves, si no, lo que es lunes, miércoles y viernes, en el puerto a las 7 de la tarde. Bien, Maxi, para vos, para todo este grupo que estoy viendo, que te acompaña, lo mejor en esto, y estamos a disposición de ustedes, para que el Cosmo crezca, porque es una institución muy cara a nuestros afectos, especialmente al mío, porque hace muchísimos años, me cansé de gritar goles del cómodo, relatar a chicos que después triunfaron en el profesionalismo, otros que no, pero que jugaron mucho acá en la liga, así que cierro como abrimos la nota, felicitándote por esta iniciativa, y ojalá se corone con éxito. Muchísimas gracias, más que nada también agradecerle a todos los profes, que desinteresadamente, acá, como lo dije en el diario, en su nota, es más lo que invertimos, que lo que se gana, así que agradecerle a ellos, que son parte fundamental de esto también, que son los que nos acompañan, los que se subieron a esta locura, del resursimiento del Cosmo, agradecerle a mi familia, a la familia de cada profe, a la familia de cada chico que está hoy viniendo acá, y bueno, y a los chicos de primera reserva, que muchos pudiendo tener la posibilidad de jugar en otro equipo de la liga, nos van a hacer el favor de este primer año estar con nosotros, para darnos una identidad. Gracias. 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 Gracias.